para que estos tus hijos estemos hoy postrados delante de usted para exaltar y bendecir su nombre cada vez. Hoy seguimos dándote adoración y toda la va por esta gran asamblea, por este número de hombres y mujeres, jóvenes, niños que han hecho acto de presencia en este día para adorarte y bendecir tu nombre. ¡Aplausos! 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 El tetragrammatón, que es la abreviatura del nombre de nuestro abacadoch, Yod-Hei-Bah-Hei. Usted va a encontrar allí una Yod que alude precisamente a Yah, y va a encontrar dos letras Hei que están unidas por una BAF. Esas dos letras Hei representan los cinco mandamientos positivos, los cinco mandamientos negativos, y están unidos por una BAF que, digamos proféticamente, alude a nuestro amado Riviyashomel Hamashah. Él es la BAF que une la tierra con los Shammayim, con los cielos. En esta hora, yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre y la sangre de tu amado Hijo Itachua, para que tu pueblo reciba, Padre mío, la retribución correspondiente a su emuná, a su vitajón y a su obediencia, a tu palabra, a tu presencia y a tu poder. En el nombre de tu amado Hijo Yaxomel Hamashah, Ben David, Ben Elim, Amén. ¡Aplausos! ¡Aplausos!